El intenso tráfico de vehículos de la frontera con Paraguay a los grandes centros urbanos es un desafío constante para los agentes de la PRF de la Unidad Operativa de Santa Teresinha de Itaipú. ¡Alto, alto! ¡Detente, detente! Al aproximarnos al vehículo, pudimos ver que se trataba de un vehículo de una aplicación de transporte. Cuando vimos a los usuarios del vehículo, percibimos cierto nerviosismo entre los pasajeros. Y cuando pude ver dentro del vehículo, vi que iban armados. Como lo decimos en la policía, llevaban con ellos un revólver. ¡Manos a la cabeza! ¡Vamos, vamos! ¡Espósalos, las esposas! ¡Vamos! ¡Vamos, manos a la cabeza! ¡Vamos, despacio! ¿Por qué no se tienen? ¡Espósalos! No entiendo qué pasó. ¡Vamos, date la vuelta! ¡Baje, rápido! ¡Baje! ¡Dese la vuelta! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Estaba trabajando! ¡Espósala! ¡Estaba trabajando! ¡Espósala! ¡Espósala! ¡Tranquila! ¡Espera! ¡Estaba trabajando! ¡Las manos en la espalda! ¡Tranquila! ¡Espósala! ¡Espósala! ¡Estaba trabajando! ¡Vamos, espósala! En principio, transportaba a ambos. Se les indicó que bajaran y dejó el arma en el asiento. Probablemente iban a cometer algún robo. Estoy comprobando si hay cualquier cosa ilícita bajo el parachoques, si es que lo hay. Pero parece que no. ¿De qué tienes una multa? ¿Qué llevas en el bolsillo? Nada. Estoy acomodándolo. Siéntate. Ya había sacado el permiso. Soy usuario. Correcto. Para transportar un arma de fuego, primero se tiene que tener un registro y también se debe tener un permiso de armas. ¿Está limado el número? No. No. Llevé a la chica adentro. También la esposé. Creo que es de la naranja. ¿Naranja? La aplicación. ¿Pero es una aplicación de transporte? Si aún hay dudas, que nos muestre la ruta del viaje. Sí. Revisemos su teléfono. Pero creo que ella no sabía nada. Sí, vamos a ver. Veamos, ¿su teléfono está aquí? No sé si es de ella o de ellos. Lo revisaré. Vengan, por acá. ¿Dónde está ella? Dígame usted, ¿sí? ¿La contactaron con la aplicación? Me llamó directamente. Trabajo como privado y por aplicación. ¿La llamaron directo a usted? Sí, pero tengo la conversación de él. Me llamó. De acuerdo. Tome. Enséñame el viaje para el que la contrató. En instancia, es ilegal portar un arma de fuego. Pero si ellos estaban coludidos, ahí ya existe una asociación criminal. Esa es. ¿Podemos hacer un viaje hasta Foz ahora? ¿Un viaje a Foz? ¿A dónde vas? Tres lagunas y de vuelta. ¿Dónde subieron? Fue en San Miguel. Dijo que iba a Tres Lagunas. ¿Sólo fue a Tres Lagunas? Nos dimos cuenta que ya se conocían desde hace tiempo. Ya se conocían previamente. Pero, ¿dónde vas a estar? Ya sé dónde está la plaza. ¿Ya lo habías visto alguna vez? No. Es la primera vez. ¿Y cómo tenía tu contacto? ¡Tres Lagunas! Gracias.